Como siempre nosotros apoyamos al grupo Fratenor y fuimos al Teatro Alberdi que se estuvieron presentando ahí con los nuevos integrantes del grupo así que nosotros la pasamos muy bien aprovechando también que es el Día del Amigo haciendo preguntitas y todo Así es Fili, la verdad increíble, me reí un rato, cinco hombres alrededor que hablaban uno, contaba otras cosas pero bueno, que mejor que ustedes disfruten de la nota Y me siento rodeada de hombres, recién llegan de Brasil y tengo cinco muchachos al lado venimos a la Altebrete Alberdi con Fratenor y una nueva presentación, ¿no Blas? Así es, una nueva presentación y digamos la presentación oficial que queríamos hacer una presentación pero despedir a dos grandes amigos que son Miguel Marengo y Fernando de la Orden porque ellos siguieron sus derroteros con la parte romántica y baladas están cantando por el romanticismo, vos sabés, para las mujeres nosotros cantamos para las mujeres, para los hombres, para los chicos, para todos y bueno, muy felices con estos tres nuevos integrantes ¿Qué te parece si hacemos que se presenten, no? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, vamos a ver qué tal se desenvuelven frente a las cámaras Yo soy Facundo Villagrama ¿Cuántos años, Facundo? 23 ¿Me he visto? Están arrancando con jóvenes, ¿no? Sí, hemos sido compañeros en el colegio, en la primaria Yo me llamo Benjamín Subiable, tengo 28 años Rodrigo Inchausti, tengo 34 Ay, de todo un poco, los más grandes Me llamo Ramón Polinche y tengo 25 años Son muy jóvenes Blas García, stripper, cantante y tengo 37 años Bueno, vieron, de todo un poco, todas las edades ¿Cómo se forma el nuevo grupo? Debe haber sido difícil, ¿no? Se hizo un casting donde se hizo tres selecciones y llegaron a la final estos tres muchachos y bueno, hablando con la familia de Frastenori decidimos incorporarlo a los tres y ha sido con todo éxito esta incorporación como decía Blas estos tres chicos son extraordinarios no solo extraordinarios artistas, sino personas Ahora yo les digo, ¿no? Debe haber muchas mujeres jóvenes ahí en el escenario que están esperando a los chicos y a ustedes ya como de 20 también ¿20 qué? 20 años menos No, no Nosotros con Blas somos de la changada un poco más avanzada en edad y los chicos, sí, escúchame, estos mirá Sacarito Ustedes que nos rompen corazones ¿No te quedaron detrás? No, nosotros rompemos, sí, ya no me acompraron los corazones Los chicos, mirá Blas, tico, blandita viene como la ropa las patas te van así, mirá No, los chicos, mirá esa, mirá esa pinta ¿Cómo no van a entrar en confianza rápido? Bueno, ahora te quiero hacer una pregunta, Javón ¿Cómo te vives en Brasil? ¿Qué decían los brasileros de ti? ¿De qué? ¿De mí? ¿De vos? Si, bueno No, la verdad es increíble No, una experiencia linda La verdad es que estás cada día más linda y más joven, este La verdad es que Blas ¿No estás comprometido o no? No, no ¿Y qué será? Estamos nosotros Estamos nosotros El sábado de la noche ¿Qué tenemos para hacer? ¿A vosotros? ¿A vosotros? Bueno, yo le doy una cosa Le doy un desafío Algo, cántenme acá en vivo Bueno Algo, chiquita Arroz con leche ¿No? ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar No hay que morir o hay que pasar Nada deje sin entregar Nada deje sin entregar Porque viví, siempre viví ¿Cómo? A mi manera A mi manera Bueno chicos, desde ya muchas gracias Y esperamos verlo de nuevo, ¿no? Bueno, gracias a vos, Mumi Y un saludo para todos los judíos de los Pepe Quiero ser chiam ¡Viva! Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se entregarán certificados. Retira tu invitación sin cargo en los siguientes puntos asociados a Bell Express. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!